¡Extrafantástica! Vamos a ver, yo estoy segura de que a todos nos ha pasado alguna vez o de ver una película y querer ser su protagonista o leer un libro y querer haber vivido esa época o oír una canción y querer hablar con ella Bueno, pues vamos a hacerlo Hoy, por ejemplo, a mí me encantaría mucho vivir en una canción Yo soy el político neoliberal Me gusta ir a las fiestas del Banco Central Es que, claro, en una canción uno puede ser quien quiera y hacer lo que quiera sin sufrir las consecuencias de la vida real Somola ¿Ves? Por ejemplo, o cambiarse de ritmo o irse en el estribillo de vacaciones al Caribe Algo así solo lo pueden hacer las canciones Bueno, y los políticos neoliberales Pero volviendo al principio, piénsalo de este modo Si vives en una canción, ya no necesitas llevar cascos por la calle para hacer de tus idas y venidas una continua banda sonora Porque tú eres tu propia banda sonora Como si hubiera en este mundo una canción barra banda sonora por persona Y esta, por ejemplo, fuera la primera canción barra banda sonora del político neoliberal Una canción que los poni y bravo han atrapado así, en el aire Y que obviamente vale para cualquier político neoliberal Escuchemos su solo Cambia el ritmo Cambia el ritmo Se emociona Se le une un instrumento Para volver a la normalidad Bueno, a ver, esto es solo un ejemplo de una canción en la que vivir Está claro que no todo el mundo querría vivir en la canción del político neoliberal Igual que no todo el mundo querría vivir en la canción de uno que está siempre de resaca Pero nos queda claro que viviendo en una canción puede ser quien quieras Yo soy el político neoliberal Hacer lo que quieras Y que nadie te va a decir nada por ello Porque es una canción Es una licencia poética con rima o sin ella Con acompañamiento musical que te permite cumplir sueños O romper leyes sin que nadie te pueda acusar por ello Es una canción Y con las canciones ocurre lo que ocurre con Las Vegas Lo que pasa en una canción En la canción se queda E irte como una canción Poco a poco De fade out Fundiéndote con el silencio Sin necesidad siquiera de bajar la voz Porque ya hay alguien que le da una teclisa Extra fantástica Un salto sonoro Así Para Radio 3 Extra Hasta desaparecer Un salto sonoro